Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en lista SP50. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes y luego abrir la pestaña sistema, es la última, y aquí pulsamos sobre el teléfono y ahora más abajo pulsamos varias veces número de compilación, así, y esta como ves las opciones ya están activadas, pulsamos volver, salimos de aquí, estamos en ajustes del sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí, aquí puedes verlas todas, y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.